Si os parece, tenemos a Manuel Vicente, Efervesciencia, tenemos a Susana Escudero, del radioscopio, y tenemos a Berrón, Antonio Martínez Rón, yo diría que de Catástrofe Ultravioleta, aunque a lo mejor nos cuenta alguna cosa más, se van a automoderar y sobre todo van a abrir el turno de preguntas luego, pues a ver si se os ocurren cosas que preguntarle. Adelante, chicos. Hola, buenas tardes. Creo que los tres estamos encantados, no solo de estar aquí, así que gracias a la organización por habernos invitado, sino que creo que los tres coincidimos en que estamos encantados de que la radio por fin haya entrado en Ciencia en Redes. 50 años después. 50 años después se dieron cuenta de que la radio existía. Gracias. Bueno, os decimos más o menos cómo hemos organizado esta sesión. Cada uno de nosotros vamos a hablar cinco minutillos acerca de lo que pensamos sobre la radio y los podcasts. Y luego enseguida os vamos a dar la palabra para que seáis vosotros quienes lancéis las cuestiones sobre las que podemos debatir, contestar, pelearnos, querernos o lo que queráis. En caso de que no se os ocurra ninguna pregunta así de entrada al principio, siempre tenemos a Óscar, que como veis tiene preguntas para todos y es muy listo, o sea que las hará muy buenas. Bueno, en el brainstorming que hemos hecho antes, yo os decía que soy Susana, que trabajo en Canal Sur, que soy periodista y que yo venía aquí para hablar del que es, para mí, el mejor medio de comunicación del mundo, que es la radio. Y lo es para mí y para mucha gente, afortunadamente. Pero si todavía no estáis del todo convencidos, yo os voy a decir que la radio es el mejor medio de comunicación del mundo porque recrea la forma que tenemos los humanos como la forma preferida de contarnos las cosas, que es el boca-oreja. Esa forma tan humana es la que reproduce la radio y por eso funciona también como medio de comunicación, porque siempre sentimos que al escuchar la radio nos están contando las noticias a nosotros en primera persona. Y es que realmente es así, porque la radio funciona, se convierte en medio de comunicación no porque nosotros lancemos un mensaje a través de las ondas, sino porque vosotros lo escucháis del otro lado y lo escucháis de forma muy activa. Y esa es otra de las cosas maravillosas que tiene la radio, que yo lanzo mi mensaje y si lo hago de forma correcta voy a conseguir que vosotros recreéis las imágenes más maravillosas del mundo. Si yo os hablo de una princesa preciosa os vais a imaginar la princesa más preciosa del mundo, si os hablo de un monstruo horrible os vais a imaginar el monstruo que realmente os da miedo y eso es lo maravilloso de la radio, que necesito de tu colaboración como oyente para que funcione y que además te voy a hacer el medio de comunicación más personalizado del mundo porque con tu imaginación tú vas a crear las imágenes que responden a lo que a ti te interesa, a lo que tú en ese momento estás escuchando, sí, como digo, está bien hecho. La radio, yo creía que todo el mundo la amaba como yo porque en mi casa la radio ha sonado desde que yo era una niña, ha sonado la cocina en todas las estancias de la casa y sigo siendo la loca de la radio que escucha la emisora, la que sea a todas horas, porque me encanta escuchar la radio. Hace unos años me invitaron a dar clases de radio precisamente en una escuela universitaria y yo, súper emocionada, llegué el primer día pensando ojalá yo hubiera tenido a alguien que me contara cuando empecé cómo se hacía la radio, yo voy a enseñarles todo lo que sea, aunque sea poco, porque va a ser una experiencia preciosa y lo que me encontré fue súper decepcionante. Esto fue ya hace unos años, pero cuando yo llegaba a hablar a mis alumnos, para empezar yo era la profesora y eso ya les daba cierto rechazo, nos ha pasado a todos, ¿qué le vamos a hacer? Ellos creían que yo les venía a hablar de un medio de comunicación del pleistoceno, más o menos, porque para ellos la radio era la cosa esa antigua que oían los viejos. Todavía estaban apenas empezando a hacerse las primeras programaciones de radio a la carta, apenas todavía estaban disponibles y comenzaban a funcionar los primeros podcasts. ¿Qué ha ocurrido? Y ahora creo que voy a contestar un poquito a la pregunta que da nombre a esta sesión. Yo no creo que el podcast haya matado a la estrella de la radio, sino todo lo contrario. Yo creo que los podcasts están alojados en el lugar en el que se mueve ahora la gente, que son las redes sociales, y eso ha hecho darle a la radio más cercanía con las nuevas generaciones, que se han empezado a enganchar a la radio gracias a que han oído programas especializados de temáticas que a ellos les interesaban y que podían descargarse en el momento que ellos decidían a través de los podcasts. Y no solo eso, sino que también con las nuevas tecnologías cada vez está más a la mano de cualquiera poder hacer un buen producto radiofónico con unas herramientas muy baratas y muy fáciles de usar. Ahora sí, ya tienes que echarle trabajo para ser original en la redacción de un buen guión y en trabajarte bien el resto de los elementos que conforman la radio, los efectos de sonido, músicas, palabras, etcétera, etcétera. Esto yo creo que lo que ha venido es a darle muchísima vida a la radio y como os digo, volver a traer nuevos oyentes de nuevas generaciones que a través de podcasts puede que también estén oyendo la radio convencional. De hecho, a nosotros, en el caso nuestro del radioscopio, es un programa de ciencia que se emite en una emisora con una cobertura regional, Canal Subradio, que es la radio pública de Andalucía. Ni siquiera salimos en el primer canal, que es Canal Subradio, sino que salimos en Radio Andalucía Información, que es el equivalente a Radio 5 Todo Noticias, para que os hagáis una idea, pero de la televisión pública de Andalucía. ¿Qué quiero deciros con esto? Que sí, que hay oyentes que nos oyen en aire cuando salimos, pero la mayoría de nuestros oyentes nos escuchan gracias a que estamos alojados principalmente en iVox, también en la página web de Canal Sur, pero generalmente en iVox, que es donde están colgados los programas con descripción y demás. Mirad, que el radioscopio salga en antena esta temporada cada dos semanas es un milagro, siempre lo digo. El programa lo hago con Emilio García, que es astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Tanto Emilio como yo no nos dedicamos al tiempo completo al radioscopio. Yo habitualmente trabajo haciendo informativos en la radio y Emilio hace un montón de cosas de divulgación en el Instituto de Astrofísica. Es decir, el radioscopio es un trabajo que tenemos a mayores. Si no lo habéis escuchado, es un programa en el que todos los guiones están muy currados, en el que utilizamos mucho los elementos del lenguaje radiofónico, con lo cual la edición de sonido también es muy complicada. Es decir, que cada programa salga os digo de verdad es un milagro. ¿Y por qué os digo esto? Para disculparme por lo siguiente. Como ya tenemos bastante trabajo con hacer un programa, tanto Emilio como yo somos un par de desastres en redes sociales. Y la consecuencia directa de esto es que el número de descargas y escuchas que tiene el programa no está relacionado con el trabajo que nos cuesta construirlo. Y yo creo, y ahora ya os doy la palabra a vosotros, que de lo que debo aprender, que lo que me gustaría y de verdad no tengo tiempo, convencedme de lo contrario, y más después de escuchar al equipo de Cosmo Caixa, es de que no podemos sostener unas redes sociales que ojalá apuntalaran a nuestro programa también para que funcionara a través de redes, como nos gustaría después del trabajo que nos cuesta hacerlo. Yo me voy. Quieta aquí, quieta aquí. Tú más. Y ya verás ahora, Manuel. Que me toca a mí. Buenas tardes. Buenas tardes. Como vosotros sois público de Ciencia en Redes y comunicadores, todos sabéis lo que es un podcast. Pero yo, en mi experiencia vital, tengo la experiencia que sufro en mis carnes de ir a institutos o hablar con gente y decir, estamos en un podcast y se me quedan mirando de forma un poco rara. Y eso sigue pasando, lamentablemente. Lo que no sabe la gente es que el podcast ya lo tienes en el teléfono móvil, independientemente de la plataforma que utilices. Y esto es una cosa que todavía tenemos que divulgar. Porque el podcast y la radio realmente son hermanos. Se pueden hacer disquisiciones. Yo escuché una muy buena diciendo que la diferencia entre un podcast y la radio es que yo en mi programa de radio tengo 53 minutos y medio semanales y en un podcast tienes que escoger cuánto tiempo vas a tener. Esa es una diferencia sustancial importante. Hay quizás una forma de entenderlo es que en audiovisual existe YouTube y existe televisión. Son medios los dos audiovisuales, pero tienen sus propios códigos, tienen contenidos compartidos o no en podcast y radio puede pasar algo así parecido. De hecho, la sensación que tengo es que la radio y el podcast somos un poco los hermanos pequeños de todo. La radio, los hermanos pequeños de los medios y el podcast un poquito el hermano pequeño en este mundo digital. Esto, bueno, es una percepción que tengo. Hay una pregunta que también está en el aire que si el audio demanda los podcast y los escuchamos y se escucha igual que la radio. Yo no tengo datos para eso, pero a lo mejor sería una buena pregunta para ver. Lo que sí es cierto es que la gente que hace podcast tiene esa percepción de que la escucha de los podcast es una escucha con auriculares como mucho más íntima, mucho más buscando el momento y a lo mejor sí que hay una cierta diferenciación entre lo que puede ser un oyente de podcast y un oyente, mejor, de radio, aparato físico, radio. Pero lo importante de todo es que existe, aunque en las redes sociales el podcast sea la parte así pequeña, sí existe una comunidad de gente que se pasa al lado oscuro de escuchar podcast y como son bastante más aditivos de lo que parece desde fuera, si no estáis metidos en ese mundo, hay gente que de repente entra en un proceso de conversión y empieza a escuchar podcast y lo bueno de ese proceso de conversión de ponerse a escuchar podcast es que los podcast son vasos comunicantes. Pueden escuchar podcast que vienen de radio o podcast producidos específicamente y la ventaja que tenemos es que como son vasos comunicantes ese público que se empieza a aficionar va saltando y lo bueno es que eso se va creando masa crítica y eso es muy bueno para el caso de comunicar ciencia. En mi caso yo llevo trabajando en el proyecto Ferbes Ciencias, llevamos 12 temporadas de emisión en la radio galega que es la emisora pública de Galicia y mi programa actualmente se emite en la radio galega está producido por la Universidad de Santiago y cuenta con financiación de la FECIT que es del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades. Sabéis que tengo que decir esto pero si es cierto que gracias al apoyo de la FECIT hemos podido ir desarrollando este proyecto durante todo este tiempo. Ferbes Ciencias es un programa semanal sería un primo hermano del radioscopio y en este tiempo hemos formado un gran equipo de colaboradores algunos están por aquí Huicho, Viviana mi compañero César Goldi y lo que aporta el podcast lo que es el podcast a un programa de radio en mi caso es que podemos pensar en podcast desde dos puntos de vista desde podcast como producción que hay una onda maker de hazlo tú mismo y de poder producir y de cómo escucha como producción el escuchar podcast genera una inspiración para ser más creativos y para romper formatos yo por ejemplo últimamente estoy rompiendo mucho lo que es formato estudio formato de grabación canónica de radio en estudio y de experimentar salir afuero y de hacer una entrevista andando hacer una entrevista o grabar un programa entero con micrófono en mano luego editado trabajado y hecho y esa fuente de inspiración es la gente del mundo podcast en mi caso para producción del programa cuento con los medios personal técnico de la Universidad de Santiago de la Escuela de la Facultad de Ciencias de la Comunicación pero son unos medios que son limitados en el tiempo el uso de esta maker de esta filosofía podcast de que todo el mundo puede hacer y que es accesible me permite una versatilidad con la que puedo multiplicar la capacidad de las cosas que puedo hacer que podemos hacer a llegar también viendo la forma de la que se escuchan los podcast en la radio galega la radio pública pues ahí se cuelgan mis programas pero sin embargo mi audiencia en las redes vienen de la forma en la que los cuelgo yo directamente en iVoox iTunes porque la radio galega lamentablemente yo soy un programa más se cuelgan los programas sin más yo hago el esfuerzo a mayores de etiquetar los programas dar el valor y que se puedan quedar ahí como referencia poner fotos etcétera entonces para el oyente de podcast eso es mucho más valioso que sin más dejar el contenido ahí que todavía las radios están pecando mucho de si tengo podcast tengo el contenido por ser accesible pero si no sabes lo que es está perdido ahí se pierde y luego nos permite que igual que Susana llegara a un público que no está condicionado a los horarios de los programadores y nos permite en ese aspecto superar de hecho nos cambiaron de horario recientemente pasamos de un programa siesta domingo a las 3 de la tarde ¿vale? a un programa nocturno a las 12 de la noche pero aún así tenemos unos oyentes muy fieles a las 3 de la tarde y casi lloro cuando una de las oyentes dice yo es que yo me bajo el podcast y me lo pongo los domingos a las 3 de la tarde entonces nos permite llegar hasta donde no podemos llegar y esa forma de etiquetar nos da esa posibilidad también nos da esa posibilidad de crear esos contenidos extras de cosas que no caben esos 53 minutos y medio de ampliarlo y en mi caso que ya eso llevamos unas cuantas temporadas a las espaldas me permite crear un repositorio un repositorio de contenidos sonoros que el programa no lo dije está lo emitimos en gallego que es una parte una de las misión de la radio galega es la cultura gallega el idioma gallego lo emitimos en gallego y que en algunos casos son ya casi documentos históricos y nos pasó una cosa que es en los inicios del programa entrevistamos una matemática gallega María Bonenburger que ahora todos los alumnos y escolares gallegos conocen que esa figura se empezó a reivindicar como figura matemática gallega y mujer cuando murió en la radio galega empezaron a buscar en los archivos sonoros si había alguna entrevista María Bonenburger pero a veces estas cosas de archivo fallan el archivo que lo tenía el archivo de efervesciencia era el podcast que ahí estaba y es el único registro sonoro la única entrevista que hay con esta matemática entonces gracias al podcast nos queda ahí bueno darle un aplauso al también así pienso que voy a decir frente a estos dos monstruos porque me siento un poco intruso en el sentido de que ellos él tiene el ondas es el intruso ¿sabéis? él tiene el ondas por suerte ellos son dos grandes profesionales que trabajan en dos radios públicas es verdad que no son programas estrellas de la programación ni super cuidados pero lo que hacemos nosotros en Catástrofe Ultravioleta es un poco más aventura comanche un poco experimental y un poco loca antes de seguir quiero hacer una promoción del podcast de Irreductible la serie polar que tenéis que suscribiros porque si no me va a matar y me lo ha encargado y si no os lo digo me va a matar bueno estoy de acuerdo yo soy una persona de radio o sea yo hice periodismo me encantaba lo que más me gustaba del mundo era escribir pero estaba enamorado de la radio y mi primer trabajo los primeros 5 o 6 años profesionales fueron en radio y siempre conservé ese amor por el medio por la inmediatez por la capacidad de trasladarnos porque tiene esa esa herramienta que es permanente de los seres humanos del boca a oreja de cuando nos contábamos historias en una hoguera hace miles de años probablemente algo evolutivo hay ahí o biológico y además la radio es el medio de comunicación más rápido más rápido que la luz ¿no? yo a veces digo que si yo te cuento ahora mismo o si intentamos ir hasta Alfa Centauri a la velocidad de la luz tardaremos 4 años y pico o los que sean en el caso que se pudiera viajar a esa velocidad pero si yo te monto un programa y te digo estoy en la superficie del planeta tal de Alfa Centauri y te pongo un ambiente ya estás allí acabas de llegar es inmediato es como el teletransporte porque la imaginación y como adelantaba Susana la ponéis vosotros todo el coste que los documentales audiovisuales lo tienen los productores aquí lo pagáis vosotros porque lo ponéis en vuestra cabeza y esa es la magia ¿no? la capacidad de transportarnos y de meternos en atmósferas por eso cuando hicimos Catástrofe Ultravioleta nuestra intención básicamente era intentar explorar nuevas maneras de contar historias que nos permitieran jugar jugar nosotros y jugar con los oyentes y por eso era un producto tan especial y tan difícil de producir también porque Catástrofe Ultravioleta son programas de una hora de duración con muchísimas entrevistas los guiones son muy complejos porque están muy fragmentadas las declaraciones las producciones Javier Álvarez hace cada una de las músicas y ambientaciones para cada programa es decir hacemos como casi una obra de teatro o una radionovela de alguna manera en cada uno de los episodios y la producción pues es muy costosa porque a lo mejor estás dentro de una historia un mes o aprovechas una historia que habías utilizado para otro medio pero las declaraciones las utilizas para hacer una historia de Catástrofe Ultravioleta en fin y luego el montaje y todo lo demás es muy complejo hasta el punto de que hace pues un año o dos años ya me invitaron a San Francisco a una conferencia internacional sobre periodismo digital y para hablar de Catástrofe Ultravioleta y no me olvido de la anécdota que yo hablé con la con la digamos la directora de la mesa donde iba a participar y lo que le dije fue que la nuestra era una historia de un fracaso que estábamos vendiendo Rolex en el desierto en el sentido de que hacíamos algo tan bien producido tan costoso de hacer que habíamos buscado patrocinios pero realmente no cubría los gastos era una ruina hacer ese programa no merecía la pena era hacer algo muy bonito tenía un alcance relativo pero que nadie lo iba a sufragar porque nadie iba a pagar algo tan bien hecho con ese alcance y entonces fue a los pocos días nos llamaron y nos dijeron que habíamos ganado el premio Ondas y claro yo iba conduciendo casi me salgo de la carretera no me lo creía y entonces volví a escribir a esta chica y le dije oye todo lo que te dije que no que en realidad sí merece la pena de hecho bueno fue una recompensa una trayectoria de dos temporadas que habíamos hecho muy trabajosas teníamos bastante audiencia y suscriptores a lo mejor ahora estamos en una media de 60.000 escuchas por cada uno de los programas que yo creo que está bastante bien pero el Ondas nos catapultó de alguna manera fue una manera de reconocer el trabajo y además nos llamaron para hacer más cosas hicimos una colaboración con la cadena SER que fue onda marciana que fue muy divertida es una diferencia bestial trabajar nosotros por nuestra cuenta en plan comanche como os decía con Javi Álvarez en su estudio y tal un poco más artesanal que trabajar con una emisora con un gran medio donde los medios son diferentes pedías la locución con la voz de José María del Río que es la voz de Carl Sagan y a las dos horas la tenías era una cosa espectacular y en ese sentido yo creo que el título de este debate mesa como mesa no porque no hay mesa ni sillas seguramente lo haya puesto Oscar y es erróneo quiero decir el podcast no ha matado a nadie de momento y mucho menos a la estrella de la radio porque la diferencia es difícil de apreciar yo creo que es un debate como el del periodismo en papel o el periodismo en digital o el cine en Netflix o en la sala es un poco un debate raro hay un extra que aportan estos nuevos formatos que es el de la participación en el sentido de que el podcast es democrático más democrático dado que los grandes medios o sea tú cuando hacías un periódico pues no todo el mundo podía hacer un periódico pero todo el mundo podía hacer un blog en su casa con el podcast ha pasado algo parecido pero eso también es una de sus ventajas y otra de sus inconvenientes porque hay mucho amateurismo mucho producto que realmente está hecho pues con cuatro latas cuatro amigos delante de un micro que no merece la pena y que desvirtúa un poco el trabajo radiofónico hay gente que piensa que la radio se hace mágicamente y la radio lleva un trabajo detrás brutal de producción de cuidar el sonido de cuidar las atmósferas las músicas y en ese sentido el podcast tiene cosas buenas y luego cosas que no son tan buenas y las radios han sabido despertar a esto lo que decía de la cadena SER que montaron la plataforma Podium Podcast donde nosotros participamos es un ejemplo de una radio que se ha dado cuenta de que el podcast es un aliado no es un enemigo y que lo que tienes que hacer es utilizar esas herramientas para dirigirte a un nuevo público o al mismo público porque esa idea de que los jóvenes no escuchan la radio no sé si está fundada en datos o es un poco un prejuicio que tenemos porque las radiofórmulas siguen funcionando sigue habiendo un montón de gente escuchando un montón de emisoras a lo mejor no escuchan el debate de la tertulia de las nueve de la mañana que no hay quien lo escuche pero escuchan otras cosas Por una idea audiencia de radio consumo de radio al día está como más o menos hablando de memoria como casi dos horas y fundamentalmente la mitad es radiofórmula que para mí es otro tipo de radio diferente es distinto Sí, pero bueno al final lo que tienen en común y se parece un poco a la inversa a lo que os decía al principio de que tú puedes navegar con tu imaginación a Alfa Centauri al instante es que también la radio te alcanza en cualquier sitio donde estés tú para un periódico tienes que ir al kiosco y cogerlo pero la radio vas en tu coche o estás en la pones y está ahí inmediatamente si sale gabilondo pero no porque yo soy muy antiguo pero el que sea por eso es un peligro el coche eléctrico para la radio porque es donde no escucha la gente en el coche el coche eléctrico construya el coche autónomo vamos a perder audiencia de radio o sea que yo estoy deseando que no lo consigan nunca porque cuando se escucha la radio cuando se conduce el coche cuando se cocina cuando se hacen cosas que puedes hacer dos cosas a la vez aunque seas hombre Sí Bueno y esa es mi mierda de aportación que he hecho Gracias Pues si tenéis preguntas con las que nos proponéis abrir el debate alguna cuestión que queráis decir es vuestro momento de gloria si no va a preguntaros claro os aviso que ya está preparado A mí me gustaría lo primero ¿estáis de acuerdo los tres en todo? Sí, claro Antes os he visto que discutíais en el asiento os he dicho parar esa discusión y no sé si era algo personal pero estoy seguro que no estáis de acuerdo en algunas cosas Yo creo que lo básico sí que lo estamos porque Manuel y yo tenemos experiencias muy parecidas somos los programas homólogos como ha dicho Manuel pero también coincido en muchas cosas con Antonio porque al final no creo que haya mucha diferencia entre radio que sale al aire y podcast al final tú eliges lo que te gusta y ahora tanto si buscas un podcast como la radio a la carta lo puedes elegir y escucharlo en cualquier momento y el formato al final es el mismo es algo que te llega por el oído y que si está bien hecho te va a hacer sentir muchas cosas vas a ver muchas cosas pese a que dicen que la radio es un medio ciego que es totalmente mentira Yo creo que la principal diferencia está en la capacidad de elegir del oyente la forma de escuchar radio y de ver televisión ha cambiado generacionalmente también antes veíamos la tele nos sentábamos a ver qué daban y ahora elegimos activamente qué vemos en la plataforma que sea el podcast es eso exactamente lo mismo yo no me pongo a ver qué están poniendo en la cero en onda cero sino que voy buscando el programa de fulanito menganito o el que sea porque me interesa especialmente ha cambiado la forma de consumir los contenidos más que el formato propio de los contenidos porque luego dentro del podcast pues hay programas tradicionales que se pasan al formato podcast y que son al final los que lideran la audiencia si te fijas en iTunes y en iVox y demás plataformas pues al final están ahí los tops de la radio tradicional son los que lideran eso y luego estamos los que hacemos podcast para podcast que son específicos que son los más atrevidos experimentales los que juegan con otras cosas pero no todos porque como os decía hay mucho podcast que en realidad pues es eso unos amigos hablando y tal que puede ser muy divertido y lo puede ser gente pero no está elaborado yo tengo una pregunta hay una ¿sí? ah, perfecto me guardo la mía para luego si hace falta yo tengo también un par de cosas bueno, yo soy Carolina soy investigadora y bueno lo que me ha sorprendido un poco es que vosotros por ejemplo es la primera presentación de hoy que no habéis usado nada de ayuda audiovisual no habéis usado presentación claro es de la radio y teníamos que haberlo hecho con la sala oscura y todos vosotros cerrando los ojos y yo hubiera sido el megacrack y desnudos no, y ya le da no le dábamos al play y nos íbamos no, bueno y el comentario era que nos habéis conseguido bueno, al menos a mí cautivar y me han dado ganas de cuando llegué al coche ¿no? de poner la radio y bueno y eso como comentario como pregunta ¿creéis que cuando estamos divulgando ciencia por ejemplo los investigadores periodistas abusamos demasiado a lo mejor de las presentaciones audiovisuales en lugar de a lo mejor preparando las que sean perfectas en lugar de a lo mejor perder más tiempo en modulación de la voz o del cuerpo o bueno sobre todo de la voz vosotros que estáis en la radio hombre bueno tienes un buen cuerpo el cuerpo me refería de móvil ya está es verdad se usa el powerpoint mal con las letras pero también es verdad que las imágenes a veces son el único contenido real de muchas charlas y es un error también hay que tener un discurso un relato contar una historia hay gente que no necesita nada de eso simplemente te atrapa empieza a hablar de algo y sencillamente las imágenes ya las pones tú esos son los grandes comunicadores que marcan la diferencia con todos los demás yo me recuerdo haber estado hace unos años de repente escuchar a Luis del Olmo contando una historia pum o a Yaqui Gabilón es una manera de contarlas quizá ya estás condicionado porque les has oído muchas veces o Javier Sarda cuando hacía la ventana era espectacular bestial inmediatamente ya está lo tienen o sea no necesitan proceso ni artificio ni nada por provocar un poco bueno provocar o no lo sé por comentar cuando dice Antonio que hay de todo en el mundo de podcast y de ciencia hay de todo y os voy a contar me voy a sincerar que me pasó con un podcast que es de los más escuchados de ciencia en España y es gente que no conozco y que ahora admiro mucho que es la gente de Coffee Break señal y ruido cuando es un podcast del Instituto de Astrofísica de Canarias y cuando lo escuché quedé muy indignado la primera vez porque radiofónicamente hablando porque radiofónicamente van en contra de todo lo que intentas evitar quiere decir una tertulia de dos horas tres horas hablando de física cuántica y coges enteras el 10% y sin músicas y a pelo y con un sonido regulín porque cada uno está a lo mejor en un punto del mundo con una conexión que funciona bien pero claro pero eso desde mi punto de vista diciendo eso va justo en contra de todos los cánones no sé qué sin embargo claro es de lo más escuchado en podcast de ciencia entonces dije yo aquí entonces será que yo no lo veo bien es cierto no lo veía bien tiene mucho mérito porque lo que quiere decir es que hay de todo hay desde podcast delicatessen como es Castastece Ultravioleta hasta podcast para producidos para un público muy minoritario pero gracias al efecto que tienen internet y las redes que es un efecto de hay nodos dispersos que están separados y las redes los juntan que es el efecto terraplanismo por eso hay tantos terraplanistas porque hay uno en cada pueblo y se juntan pues con esto pasa exactamente lo igual el podcast consigue aglutar se está diciendo que con Coffee Break pasa igual que con los terraplanistas bueno es un ejemplo titular pero está está agrupando pero lo interesante y es la lección de humildad es que está consiguiendo agrupar a gente que le gusta una divulgación pues de bueno pues mucho más dura que tiene que haber de todo en la línea del señor y lo está juntando está teniendo éxito y independientemente de que no lo están utilizando pues a lo mejor una forma más canónica de técnica radiofónica y además tiene un éxito muy importante yo luego me di cuenta de por qué era y por eso yo creo que lo admiro y ahora también lo escucho es porque es una tertulia de científicos entonces tú lo escuchas y te metes dentro de su propia tertulia y tienes esa sensación de estar compartiendo algo de estar en un sitio donde normalmente no te dejan estar y de poder pasar entonces el hecho de que a lo mejor no entiendas todo es secundario pero ahí vamos a un factor que no hemos hablado de él que es que no quiere decir que cuatro amigos hablando sea mala radio necesariamente porque el factor empatía es muy importante y se utiliza también en el formato tradicional si os fijáis las retransmisiones deportivas de fin de semana del fútbol son unos colegas que están gritando a veces en plan casi como en un bar hay formatos como todo por la radio de la cadena SER que es una de mis filmes favoritas donde se juntan un montón la tropa allí entonces hay cosas que dicen todos a la vez entonces tú inmediatamente boom estás allí te está pareciendo divertidísimo pasaba un poco salvando mucho las distancias pues con los programas late night tipo crónicas marcianas donde todo el rato lo que sucedía era que veías a gente tan entusiasmada tan alborotada y participando que tú inmediatamente estabas ahí nosotros por ejemplo en Catastrofee Ultravioleta utilizamos ese mismo truco a otra escala imitando el modelo siempre lo hemos dicho de un podcast americano que se llama Radiolab de la NPR donde hay dos presentadores con dos roles muy diferentes un poco como hacemos Javier y yo pero roles no exactamente iguales donde uno es un poco más serio el otro está loco perdido yo hago el papel de loco perdido como igual habéis averiguado pero es ficticio y entonces entre ellos interactúan todo el rato haciendo partícipe la audiencia de esa aventura en la que se están metiendo en cada capítulo y eso era lo que intentábamos hacer en Catastrofee al principio no sabíamos muy bien cómo hacerlo luego le cogimos el truco y es en paralelo lo mismo que se hace en los programas donde todo el mundo está participando o sea lo que tienes que intentar es dar una impresión de naturalidad de que estás participando de algo real ahí está el truco claro esa historia de crear algo que implique emocionalmente a quien te está escuchando es fundamental y ahora un momento pequeño de autocrítica desde el mundo de la radio hay un estudio que hizo Javier San Martín en el País Vasco para su tesis de doctorado que hizo un estudio sobre los programas de ciencia en radio y estudió cuáles eran los formatos que se utilizaban y la conclusión era que mayoritariamente en la radio convencional el formato más utilizado era el formato entrevista entonces hay una saturación de entrevistas y la valoración que hacía es que claro es el formato que a priori una buena entrevista preparar una buena entrevista es muy difícil pero si quieres también cubrir tiempo también es lo más fácil entonces que hay una saturación de entrevistas y que por lo menos en la radio convencional en ese estudio que es de hace unos pocos años no se detectaban formatos innovadores que aprovechen todo el potencial comunicativo que puede tener el medio radiofónico entonces es una especie de llamada atención un poco a esa falta de creatividad experimentación yo no creo que sea solo falta de creatividad y de experimentación de tiempo es de tiempo exacto porque de recursos exacto yo voy a hablar de mi experiencia porque es de lo que puedo hablar del radioscopio nosotros entrevistamos en cada programa a uno o más investigadores pero no hacemos entrevistas al uso nosotros es un programa que nos apoyamos muchísimo la ficción y en cada programa contamos una historia en la que hasta el momento ningún investigador nos ha dicho que no y hemos hecho todo tipo de locuras pero claro es que para llegar a eso primero nos tenemos que leer los papers del investigador para saber de qué vamos a hablar y luego Emilio y yo nos juntamos para decidir en cada programa qué va a ser lo que llamamos científicamente la chorrada que es cómo vamos a vestir ese programa cómo lo vamos a contar en forma de historia y luego escribimos el guión con la chorrada con el contenido científico se lo pasamos al investigador y luego a José Miguel que es nuestro técnico de sonido José Miguel Álvarez le toca el ahí lo llevas José un guión en el que hay 35 efectos de sonido en un minuto y dice quiénes ha dejado estos dos un fin de semana entero para hacer un guión por Dios que me están matando qué quiero decir que efectivamente sí tienes que tener creatividad te tiene que gustar hacer el payaso te lo tienes que pasar bien porque además como dice Antonio si te lo estás pasando bien eso se transmite en la radio pero tienes que tener el tiempo para hacerlo y qué emisora se puede permitir el que alguien esté full time haciendo un programa de este tipo pues creo que muy pocas yo desde luego no me dedico al radioscopio como os he dicho a full time ni mucho menos y es que es eso no hay más secreto que el de echarle mucho trabajo que lamentablemente no os voy a contar de qué ha pasado con los medios de comunicación y la crisis porque vais a salir de aquí adoptando un periodista y tampoco es eso pero en fin hay una cosa que está en el ambiente que es el asunto de cómo divulgar ciencia a través de los podcast y nosotros tenemos una teoría que es no diciendo que vas a divulgar es decir que una emboscada científica un concepto que se ha utilizado en otros ámbitos nosotros desde el principio teníamos claro que era un podcast catástrofe era un podcast de historias de grandes historias de buenas historias contar historias que es lo que funciona y el paisaje era la ciencia es decir que tú al final y esto no lo has dicho luego muchos lectores yo es que no sabía que me interesaba y que la ciencia podía pasar este tipo de cosas y tan divertidas y tan interesantes pero nunca hacíamos lo de esto es un podcast de ciencia y te vas a enterar y vas a ser más listo mañana porque entonces apagas la radio sino que empezabas con una acción unos tipos en mitad del Atlántico que ven unas luces y tal y a partir de ahí ya luego cuentas cosas de luminiscencia de lo que sea pero no es el centro del foco sino que está por ahí maravilloso me está intimidando muchas gracias yo creo que os merecéis un aplauso gracias gracias listo aplausos gracias 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 gracias